Así que creamos el glow and flow, porque yo propongo que tú brilles, ella propone que tú fluya, dijimos esto tiene que unirte, así que nació. Sí, y al final el glow que te hace fluir, o sea, ese brillo que te va a hacer fluir y al final esa fluidez que necesitas para brillar, se complementan por todos lados y por supuesto ese empoderamiento viene de crear esa marca personal, que te sientas segura de la marca personal que tienes en tus manos y que estás construyendo y por supuesto eso requiere de planificación, de foco, de prioridades y por eso este concepto de glow and flow es tan poderoso que a la hora de que lo tengas en tus manos y que lo construyas, no habrá nadie que te detenga. La planificación a veces puede ser muy aburrida, pero no en este caso, no en el glow and flow. Así que bueno, como ven en un curso de planificación y marca personal y tiene cuatro módulos, ya sabes más o menos cuáles son, pero básicamente el primero va a ser sobre tu propósito, porque sin propósito de nada sirve todas las acciones que dices que tienes que tomar, necesitamos saber el por qué lo vas a hacer, que te conecta con aquello que dices tú, esto es lo mío, así que el propósito va a ser lo primero que damos en este curso. Y una vez teniendo y habiendo conectado con esa fuerza que te da al hacer las cosas bajo tu por qué y tu propósito, por supuesto el segundo módulo está relacionado con tus metas específicas y claras hacia donde quieres dirigirte, tus metas que van a ser tu dirección y tu mapa para poder conseguir eso que hoy tal vez es un sueño o una idea bien vaga. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es aterrizar y ponerle nombre, apellido y cómo vamos a llegar a saludar. El tercer módulo es uno de nuestros favoritos y fue uno de los favoritos de cuando hicimos el curso presencial y es tomar ese control, empoderarte, tomar el control de tu valor y tu poder personal. Porque mira, de nada sirven metas, de nada sirven esos sueños y esas visiones si tú no te apoderas de aquellas cosas que preparas, y te preparas mentalmente, espiritualmente, físicamente, cuidado que es físicamente, pero no, de todas aquellas cosas que dices esto es lo que yo quiero para mi vida este año, el próximo año, el tercer año. Así que poder personal y tomar el control va a ser nuestro tercer módulo. Y, por supuesto, todos estos 1, el 2 y el 3 se quedarían en el aire y les faltaría algo si no nos enfocamos en acción. Porque al final eso es lo que nos va a liberar del miedo, eso es lo que nos va a ayudar a acercarnos cada vez más a lo que queremos, eso es lo que nos va a hacer aprender, porque es lo que nos va a dar el regalo más maravilloso que podemos tener, que es la experiencia. Y a través de las experiencias que vamos a creer, porque es crecer, por eso acción, 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 es el último módulo y nos vamos a enfocar en este módulo y lo va a cerrar para que termine de hacerse glow and flow, tu glow and flow de ahora y de adelante, súper poderoso. Ojo, glow and flow de todas las cosas que haces es que acciones. Y si algo te va a llevar de este curso es el atrevimiento, el coraje y el valor de accionar, ¿ok? Y de una acción, porque a veces escuchamos por todos lados que decimos, ¡ay, acciona, dale, lánzate, lánzate, lánzate! Pero ya va, no es accionar por accionar. Es una acción y es uno de los mensajes que queremos que te lleves. Es una acción estratégica, es una acción conectada a tu propósito, es una acción presente, es una acción que tú estás creando, estás preparándote antes de dar ese primer paso, que lo vas a dar y va a ser un paso bien dado, por eso es acción, una acción bien dada. No, no es acción, es acción. Exacto, exacto, ya se ha quedado así. Así que, bueno, lo que te vas a llevar es lo siguiente, te vas a preparar, te vas a empoderar, sobre todo vas a preparar tu mente, la mente que a veces se quiere quedar tranquila, se quiere quedar estable, se quiere quedar cómoda, no. Si tú quieres algo, necesitas separarte y eso es lo que te vas a llevar. Una mente con ganas, una mente preparada, una mente empoderada, con deseos de hacer, y no solamente de desear, es un deseo de hacer. De salir de esta zona de confort también. Voy a escuchar la cantidad de eso. Por supuesto, también de aquí vas a planificar, o sea, tus estrategias, tus objetivos, y no solamente de eso, sino lo que vas a hacer en el día a día. ¿Cómo vas a meter todas esas metas y esos proyectos junto con todo, en esta integración, junto con todos los roles que tienes hoy en tu vida, que es uno de los retos que más nos encontramos a la hora de emprender o de hacer realidad un sueño? ¿Por qué? Porque a través de la planificación es que también vas a construir tu confianza y vas a poder enfocarte y establecer cuáles son las prioridades en las que tienes que, para que puedas fluir y brillar en tu día a día. Si algo está bloqueando a muchas mujeres, es cómo balancear todos los aspectos que nos hacen ser las mujeres esas y que, powerful women, si no planificamos, es imposible que podamos llevar a cabo todos estos roles y ayudarnos a cabo bien. Incluyan, Flor, lo que queremos es que tú lleves a cabo todos esos roles magníficos, pero bien planificados. Así que si lo que no está tu agenda y no está planificado, vamos a descartar y nos vamos a concentrar en lo que es exactamente. Ok, ¿qué te vas a llevar? Te vas a llevar una conexión con esa esencia, con ese algo que te hace hacer tú. Vas a dejar de mirar hacia los lados. Ay, que la competencia, ay, que eso lo hace, ay, que eso no lo hace. No. Te vas a enfocar exactamente en lo que hace que tú seas tú y eso que estás creando tenga tu sello, tenga tu huella, tenga tu marca. Y allí está la diferenciación. Y esta es la parte favorita, evidentemente, mía. A mí también me encanta, por supuesto. Así que esperemos que en ese módulo te diviertas tanto como nosotros. Nos vamos a divertir. Exactamente. Bueno, pues estamos listos para empezar. Yo estoy lista y está lista. Pues vamos. Claro que sí. Nos vemos.